Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho se ha hablado de la situación de las lluvias en nuestro país, El Salvador, y que ahora, ¿quién será el que va a tener que ayudar a nuestro país? Porque el presidente de la República, Nayib Bukele, según mencionaba la misma oposición, estuvo ayudando a Costa Rica, ¿verdad? Entonces, ¿ahora qué es lo que va a hacer Bukele? Así se encontraba mencionando la oposición. Cuando ya ha salido nada más y nada menos que la viceministra de Relaciones Exteriores de nuestro país, El Salvador, dando la cara y diciendo que gracias al trabajo de nuestro presidente de la República, Nayib Bukele, en nuestro país, El Salvador, no se necesita de ayuda internacional por el momento para poder sacar adelante o enfrentar la situación que se está viviendo en nuestro país por las afectaciones de las lluvias. Tenemos la capacidad, mencionaba ella, así es que de esta manera se le dice a la oposición, pum, 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 tome su pan con chumpe. Vamos juntos en este presente sustante a escuchar las declaraciones que daba entonces esa funcionaria del gobierno del presidente de la República, Nayib Bukele, que les cae como baltada de agua fría a los opositores. Hasta este momento no ha habido activación de asistencia internacional. El Salvador, el gobierno de El Salvador, tiene la capacidad para llevar a cabo toda esta cobertura de asistencia. Como ya fue explicado en la conferencia, solo hay tres albergues a este momento y nosotros, por supuesto, seguimos monitoreando. Dentro de la comisión, como les digo, todavía no hay actividad de asistencia internacional y creemos que no va a ser necesario si las cosas se mantienen así. En todo caso, si se realiza en un futuro, con mucho gusto lo vamos a estar comunicando. Vaya pandu y vaya osada les dio, ¿verdad? Esos opositores que estaban criticando, se les fue con doble trompón y triple patada al pecho. Sí. Les repartió a diestra y siniestra. Por delante, por detrás, por arriba, por arriba, por todos lados. Así es que ahí tienen que hacer las declaraciones que brindaba la viceministra de Relaciones Exteriores de nuestro país, El Salvador, Adriana Mira, quien informó que el gobierno del presidente de la República, Nayib Bukele, cuenta con los recursos necesarios para atender a las personas afectadas por la tormenta tropical. Así es que para aquellos los cuales estaban criticando que había ayudado a Costa Rica, bueno, tienen ahí, mis amigos, tome su pan con chumpe. Así es que les tronó la cacerola a esos que andaban hablando, ¿verdad? Andaban diciendo cosas que no saben. Una cosa es ser pendejo y otra cosa es hacer pendejadas. Sin lugar a dudas, el presidente de la República, Nayib Bukele, cuando da estas ayudas a cualquier país, a cualquier persona, a quien sea, ya tiene calculado los efectos de si tocase también para nuestro país, El Salvador, dar esa misma ayuda. Así es que tal cual, como lo están viendo, ya todo estaba listo ahí por parte del presidente de la República, Nayib Bukele. Ya lo tenía pensado. Así es que esos opositores en ningún momento lo agarran en curva. Así es que ahí está, mis amigos, de esa manera repartiendo una vez más el mismo presidente de la República, Nayib Bukele. Algo más que les queremos mostrar también acá referente a todo esto es cómo, bueno, se han mostrado las diferentes imágenes de cómo está en nuestro país, El Salvador. ¿Qué es lo que se está haciendo? Para aquellos que dicen, bueno, nada cuesta hablar, pero queremos ver la acción. Bueno, aquí está la acción. Y es que Protección Civil da a conocer que personas que forman parte de proyectos de reinserción social, es decir, los reos en fase de confianza, son los que están realizando la logística y carga de camiones para realizar la entrega de ayuda humanitaria a las diferentes comunidades donde la depresión tropical, Sara, provocó afectaciones. Ahí está. Aquí no hay a dónde perderse, ¿verdad? Aquí pueden ver cómo está trabajando coordinadamente el gobierno del presidente de la República, Nayib Bukele, y cuenta con la capacidad necesaria para poder dar esa ayuda a quienes más lo necesitan en este momento. Así lo está dejando en claro, tal cual como ustedes lo están viendo por acá. Y se los vamos a ampliar para que lo vean mejor. Aquí está, miren. Vamos a ver estos videos, vamos a ver estas imágenes. Ahí lo tienen, ahora videos por acá también. Esos son los camiones que se están cargando con esos paquetes alimentarios para poder llevarlo a las personas que tanto lo necesitan en este momento. Y acá el trabajo que se realiza, ¿verdad? Aquí estamos viendo, mis amigos. Ahí estamos viendo cómo se está trabajando coordinadamente para poder llevar estos paquetes a las personas que lo necesitan en este momento. Así es que ahí tienen. También se mencionaba que son 50 mil personas las cuales están trabajando en la logística y en todo esto para poder llevar o dar la ayuda a quienes lo necesitan en estas circunstancias provocadas por las lluvias de nuestro país de Salvador. Y bueno, ahí escucharon entonces. Ya todo lo tenía fríamente calculado el presidente de la República, Nayib Bukele, y deja con la boca abierta a los opositores diciendo por dónde se fue, por dónde se fue, porque no saben ni en qué momento les pegaron el leñazo. Así es que les está tronando la cacerola. Le llueve sobremojado a los opositores porque cuando tratan de hundir al presidente de la República, Nayib Bukele, es cuando más les truena la cacerola. Libérenlo ya, libérenlo ya. Efectivamente, mis amigos, lo que quiero que liberen en este preciso instante son los likes para que este video pueda llegar a muchas más personas y que se enteren, ¿verdad?, del gran trabajo que está realizando el presidente de la República, Nayib Bukele, y que los opositores únicamente les truena la cacerola porque no saben ni siquiera de lo que se encuentran hablando. La ayuda para las familias que se vieron afectadas por la tormenta tropical Zara está en camino. Más de 50.000 paquetes alimenticios están siendo despachados por orden del presidente de la República, Nayib Bukele, como parte del apoyo destinado a quienes registraron pérdidas durante la tormenta, principalmente en el sector agrícola. Recordemos, incluso el presidente Nayib Bukele informaba que para este sector agrícola también se iba a entregar un bono de 300 dólares. Veamos por acá, mis amigos, cómo son las imágenes del trabajo que se encuentran realizando los privados de libertad cargando estos camiones. Bueno, ahí se encuentran viendo, son muchos paquetes, ya dijeron, alrededor de 50.000 de estos paquetes son lo que está enviando el presidente de la República, Nayib Bukele, para los lugares donde han sido más afectados, ¿verdad? Acá también se les muestra cómo los reos en fase de confianza cargan esos camiones con paquetes alimenticios que serán distribuidos a los afectados por las lluvias de los últimos días en nuestro país. Salvador, aquí más imágenes de ese gran trabajo que están realizando, ¿verdad? Para que vean que es un trabajo coordinado y que la oposición, lo único que le queda es llorar y llorar, ¿verdad? Eso es lo único que le queda a la oposición, porque no pegan ni una. En todas les truena la cacerola. Bueno, esas son las imágenes de ese gran trabajo que se está realizando por parte del gobierno del presidente Nayib Bukele, quien está trabajando coordinadamente y utilizando acá a estos reos en fase de confianza para poder agilizar los trabajos y que ayuden, ¿verdad? Que den un poquito al pueblo salvadoreño de lo que le quitaron al hacer daño, ¿verdad? Algunas familias, así es, al cometer algún tipo de delito. Recordemos que estos no son privados de libertad, que son miembros de estructuras judiciales. Estos son privados de libertad que, bueno, han cometido delitos comunes. Eso, mis amigos, los cuales se están reformando para poder ser reintegrados a la sociedad. Es decir, estos no son miembros de estructuras delincuenciales. Eso cabe resaltarlo. Algo más por acá que les vamos a mostrar, mis amigos. Aquí tenemos otras de las imágenes. La logística para la entrega de estos más de 50 mil paquetes de alimentos que el presidente de la República, Nayib Bukele, ordenó distribuir entre las familias afectadas por las lluvias recientes, se encuentra en marcha. Aquí vemos esta imagen que lo muestra claramente. Dice, ahí va, ahí va la ayuda. Ya va a llegar a las personas que verdaderamente lo necesitan. Y es un duro golpe para la oposición. ¿Se la dejó ir el presidente Nayib Bukele? ¡Todita! ¿Por qué decimos que se la dejó ir el presidente de la República Nayib Bukele? Bueno, nada más y nada menos que porque ellos decían que, y ahora, ¿quién nos va a ayudar? A nosotros. Porque ya dimos lo que teníamos. Y el presidente les está demostrando que no es así. Nosotros tenemos la capacidad, dice el presidente de la República Nayib Bukele, para poder dar la ayuda necesaria a quienes lo necesitan. Ni siquiera necesitamos que la comunidad internacional nos dé, dice el presidente. Vaya pando y vaya babosada, ¿verdad? Así es que siempre los tiros le salen por la culata a la oposición. Ahora, por otra parte, también les quiero mostrar cómo acá se muestra, por parte de la PNC, ¿verdad? Como siempre, poniéndole la cereza al pastel. Esto es la cereza de ese pastel, mis amigos. ¿Por qué? Porque en nuestro país de Salvador continúan trabajándose 24-7 para poder dar paz, seguridad y tranquilidad al pueblo salvadoreño. Y así lo ha garantizado el presidente de la República Nayib Bukele. Y los diferentes que intervienen en esto de la seguridad, ¿verdad? Los elementos de la PNC, Fuerza Armada, Gabinete de Seguridad. Por supuesto, los elementos de la PNC y la Fuerza Armada que arriesgan sus vidas diariamente. Gracias a ellos, bueno, en primer lugar, gracias a Dios. Y luego, gracias a ellos, ¿verdad? Es que se tiene en nuestro país de Salvador ese ambiente. Y acá, este es el ambiente. Aquí podemos ver cómo el día de ayer, lunes 18 de noviembre, se finalizó como un día más con cero homicidios. ¡Excelente! ¡Una cosa hermosa! ¡Claro que sí, mis amigos! Esto sí es una cosa hermosa. El hecho de que nuestro país de Salvador continúe en esos días con cero homicidios. Que no haya muerte de salvadoreños a manos de miembros de las estructuras delincuenciales. Así es que, ¡excelente! Bueno, mis amigos, antes de retirarme, también les quiero mencionar. Ustedes estuvieron viendo por acá esta información. Y es de la joyería, la central, donde ustedes pueden llegar y solicitar, ¿verdad? Información de los precios de lo que son joyas, lo que son cadenas, lo que son aritos, lo que son anillos de boda, anillos de compromiso, lo que son esclavas, lo que son collares, pulseras. Lo que quieran, mis amigos. Y en oro, en plata. Y, bueno, también para aquellos los cuales engordaron o adelgazaron y ya no les quedan las prendas. Aquí se las reparan para que le queden a la medida, ¿verdad? Y, por supuesto, si ustedes no están, digamos, en ese lugar, ¿verdad? Si ustedes no están directamente ahí en Nashville, Tennessee, bueno, entonces también se les puede enviar lo que ustedes compren a cualquier lugar dentro de los Estados Unidos. Así es que, ahí está. Precios de me lo llevo. Bueno, bonito y barato. Y si dicen que lo vieron acá en Wilber o en Alerta Mundial 503, entonces, bueno, casi va a ser de me lo llevo, ¿verdad? Van a tener un tremendo precio que les van a dar. Ahí pueden corroborar ustedes. Los precios acá son bastante cómodos. Y si les dicen que lo vieron acá en Alerta Mundial 503, que se los dijo Wilber, todavía se los van a bajar más. Van a tener un tremendo ofertón, ¿verdad? Así es que, bendiciones para todos. Una cosa hermosa. Hasta la vista, mis amigos. Que Dios me lo bendiga a todos.